Vestido de blanco y a bordo de un viejo convertible rojo para llegar a la iglesia. Ese es el sueño de Alfredo de Armas, un peluquero cubano que recreó la escena, mientras Cuba discute el matrimonio igualitario. Bueno, nada, esto es una inquietud creo que ya social que existe, una problemática entre nosotros los gays y los homosexuales, las lesbianas, etc., dentro de la comunidad, que estamos deseando desde hace mucho tiempo el matrimonio igualitario, estamos abogando por eso. Alfredo cerró su peluquería el año pasado al inicio de la pandemia y empezó a atender a clientas en su pequeño departamento del último piso en un edificio de La Habana Vieja. Su pareja, Fernando Conde, un actor de 39 años, y Yasmany Colina, director de teatro de 33, perdieron sus empleos. De aburrimiento se les ocurrió crear las hermanas Algo. En estos cortos protagonizados por Alfredo y Yasmany, tras vestidos como dos amigas, una rica y otra pobre, presentan sus cómicos enredos en YouTube y Facebook. Las hermanas Algo van a hacer una historia pequeña, alegórica al tema, de lo que podría ser un matrimonio gay si se hiciera en La Habana. La Gaceta Oficial anunció a principios de mayo la creación de una comisión oficial para redactar un nuevo texto del Código de Familia, que se espera que incluya la autorización para el matrimonio igualitario. Esta comisión que va a unirse, hay la mayoría, para no decir todos, ninguno tiene una orientación sexual como la nuestra, que eso debería haber una parte que apoyara o que estuviera bien identificada. Sus historias no han sido fáciles, pero agradecen haber tenido en sus familias aceptación para asumir plenamente su preferencia sexual. Tampoco les tocó vivir la marginación que enfrentaron los homosexuales en las décadas de 1960 y 1970, cuando muchos eran enviados a campos de trabajo agrícolas. Ahora persisten las resistencias al matrimonio igualitario en el país, pero el Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, dirigido por Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, afirmó que es inminente la modificación del Código de Familia vigente. Gracias. 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 Gracias.